Wanda no se separó, pero su hermana Zaira no la está pasando nada bien en el sur donde las esquirlas de lo que pasó en París pegaron duro. Algo se dijo hace algunas semanas, cuando el Wanda Gate estaba en su momento más grosso. Zaira Nara estaba muy enojada con todos, incluido su esposo, Jacob Van Plessen. Pero, ¿por qué? De eso recién tuvimos noticias este fin de semana por intermedio de Amalia Granata, en el programa de Radio Mitre de Marcelo Poligno. Allí, la diputada contó que el hombre de la boina fue una especie de cómplice de todo lo que pasó con la China Suárez en este tiempo. Y que incluso lo ayudó a verse, cuando Eugenia estuvo en París. Justo fue cuando Wanda y Zaira se fueron a Milán de paseo. Que justo, no, insistió la Rosarina que se hizo famosa por su noche de amor con Robbie Williams, en 2004, que tiempos aquellos. Marcelo Polino no quiso meterse mucho en el tema, y juró que la China le dijo que no se vieron en persona. Pero Amalia y Rodrigo Lusich insisten con su otra teoría que no dejaría muy bien parado a la China Suárez, Mauro y Cardi y el marido de Zaira. Porque lo virtual tiene otra condena que lo presencial, claro, dijeron en el show de los escandalones, en América. Allí fue donde Lucy contó más data de lo que pasó en Europa y la injerencia que tuvo. El muchacho, heredero de una muy buena fortuna en Suiza, y también en la Patagonia de nuestro país, siempre apuntando. Alto, algunas, en las noches de pasión entre Mauro y Eugenia. Zaira no lo va a perdonar a Jacob. Siente que se mandó una fea y que era cómplice de algo que ella odia. Él engañó, dijo Lusich. Y sumó, apareció este tipo, el de la boina. Con Mauro ya había una relación dudosa, porque Mauro le copió todo el look. Sobre todo, la boina. Le copió el look sojero, pero con el tiempo Icardi prefirió el look pajero, que le salió bastante fácil. Pero este le hacía la gamba cuando fueron a París. Nosotros insistimos que lo de la China e Icardi fue un cuerno presencial, cerró Rodrigo. Con todo esto en escena, la crisis de Zaira y su marido crece minuto a minuto. No se van a separar, pero el fin de semana la pasaron feo. Ella está en una crisis con su marido bastante importante por lo que pasó con Mauro Icardi. No puede creer que se haya metido allí, cierra una fuente muy importante. ¡Qué escándalo! Segunda vuelta del Wandagate. A pesar que Zaira pasee en caballos por el bosque, y otras hierbas la historia entre ella y su pareja entró en un pantano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.